¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Quién es? Hemos conocido uno en el camping Se llama Mía Mía Parking Wala Esto es Morataya Y esto es el día de la Pechis Pechis, tú Tú dile que trabajas ahí, dile Pechis De jefa, que siente Oye, carajo de la ciudad Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Vamos a subir puertas Esto es un supermercado No, no, si no vamos a entrar Ahora la vuelta